¡Aquí te rotas sin final! Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas que dicen ¡La madre de Dios! ¡La puta virgen! ¿Cuánto dolor habrá que ver? ¿Cuántos dolces recibí? ¿Cuánta gente? ¡Tendrá que morir! ¡Bogollón que se viste! ¡Divertiste, vente! ¡A la morir! ¡Democráticamente! ¡Y yo! ¡Yo quiero callarme! ¡Namorazo híble! ¡De nadie abrádete! ¡Ellos quiten mierda! ¡No siempre acabe! ¡Amen! 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 ¡Tudo llueve! ¡Amen! 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 ¡Amen Y por eso, seguiremos de pie. Como yo, decente, decente, para morir democráticamente. Y yo, y yo, no quiero callarme. Mi amor, alcohíde, llena, proteste, ellos tienen tierra, nosotros amén. Amén, 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 amén y tú lo lleves. Amén, amén. Amén.